Hola y bienvenido de vuelta crack, mil abrazos a la distancia a todos los suscriptores, agradezco tus likes y tus comentarios, sean bienvenidos, diviértanse, los grandes nunca pierden, los grandes de Costa Rica jamás deben perder, se decide todo. El Deportivo Zaprisa y el Club Sport Cartaginense juegan esta tarde la vida en la Copa Centroamericana, y es que de los 4 clubes ticos participantes son los únicos 2 que aún no han sellado el paso a los cuartos de final de la competición, y es que para los ticos el panorama es alentador y es que ambos dependen de sí mismos para asegurar la clasificación, ya que los morados de Zaprisa llegan invictos con 7 puntos y se ubican en la primera posición, mientras que con 2 victorias y 6 unidades, el conjunto cartaginés la sigue en la tabla. Ambos clubes disputarán hoy su destino contra equipos de Panamá y contra equipos de Guatemala en la última fecha de esta Copa Centroamericana, y ya que les basta con empatar sus encuentros, un punto les permitiría celebrar el pase a la siguiente ronda, dejando ver en los ticos una posibilidad real, una posibilidad contundente de que los equipos ticos no deben perder y más aún golear este tipo de equipos, pues no tienen las plantillas ni la unidad de jugadores comparables con los ticos, apoderándose como siempre, la soberbia, ya que para los costarricenses es primordial golear, ganar y gustar ante estos equipos de Panamá y Guatemala, pues no son rivales directos, en donde no es permisible la derrota, y es inaceptable no conseguir los boletos a los cuartos de final. Ya que pasar en primer lugar les aseguraría un lugar en los estavos de final, en la Champions Cup, en donde se encuentran los verdaderos rivales de México y Estados Unidos, equipos mexicanos que siempre se atragantan de los ticos, y que nace una nueva oportunidad de demostrar lo contrario, demeritando con todas sus letras al conjunto panameño y el conjunto guatemalteco, pues si es verdad que han crecido, pero aún no lo demuestran en esta Copa, pues los equipos ticos han estado ganando, han estado dominando, y debe seguir así hasta levantar el trofeo que los acredite como campeones. Así reaccionan los ticos frente a esta previa, esta previa para enfrentar y decidir los boletos a los cuartos de final de la Copa Centroamericana, en donde ven seguro un pase, no solo un pase, una goleada, una contundencia y una jerarquía, que están decididos a retomar, pues ya no quieren ser la burla de Centroamérica. Acompáñame a reaccionar crack a este nuevo video, si te gusta déjame tu like y te invito a suscribirte a este club de la pelota cuadrada para más reacciones inclusivas que hago la prensa centroamericana, que no ven hacia ningún otro lugar, solo aquí. Acompáñame a reaccionar crack. Y la Liga, Zapriza, Herediano y Cartaginés tienen que ir a buscar ganar esto, ¿por qué? Porque se clasifican directamente a los octavos de final de la Liga de campeones de la CONCACAF. Hoy el Deportivo Zapriza tiene que ir a atacar con todo, a intentar sacar la victoria, y no una victoria con un resultado bajo, sino una victoria arrasadora. Importante mencionar que el Cobán Imperial viene, después del partido ante Cartaginés, de perder contra el Cartaginés, viene con una victoria y un empate. Entonces yo creo que, ojo, con un equipo, con un Cobán Imperial, que sí, es cierto, y yo estoy de acuerdo con eso. Sí complicó ciertos momentos del partido, pero no es un equipo que tenga que complicarle de más al Deportivo Zapriza, porque el Deportivo Zapriza para mí tiene la planilla suficiente para ganar hoy y ganar fácil. Sí, y más que el panorama para Zapriza es importante porque, de quedar primero, como dijiste vos, Samuel, es la clasificación a los octavos de final de la Liga de Campeones en CONCACAF, equipos de la MLS, que últimamente está sonando mucho, equipos de la Liga Mexicana, que también son como la piedra en el zapato para los equipos ticos y quedarse en una fase de esas. Entonces tienen que demostrar que son potencia para que no digan, ah, no, es que los equipos ticos no llegan a competir a nuestro estadio. Sí, también. Y bueno, siendo honesto, yo no veo a los equipos ticos quedando fuera tan rápido, pero el Zapriza siempre tiene la obligación de, es que no es un tema de que, si es Zapriza o si es la Liga o si es cualquier equipo, porque aquí no hay colores. Aquí estamos hablando de una Copa Centroamericana donde los equipos ticos siempre han tenido jerarquía, donde hay que demostrar jerarquía, donde tenemos que ir a vencer fácil a un equipo como lo es el Cobán Imperial. Entonces yo sí creo que es bastante importante este tema, que hoy se pueda ir a ganar, que hoy se pueda ir a sacar la victoria, me parece muy importante, la verdad. Sí, el Deportivo Zapriza efectivamente no tiene nada que demostrar, pero está obligado, bueno, evidentemente a ganar, pero yo creo que es un tema de lo que dice Sam, coincide absolutamente. Los equipos ticos, al menos antes, hablo en el área de Centroamérica, América Central, eran equipos que dominaban, eran equipos que ganaban fácil. Es que, o sea, es impensable que eso se pudiera dar hace algunos años. Uno piensa que Zapriza, por el nombre, va a ir a estos lugares y va a, no digo que va a olear, pero va a ganar sin ningún tipo de dificultad. Sí, a mí lo que me preocupa del Deportivo Zapriza es el partido, la visita en Panamá. Me dejó mucho de que, me dejó mucho de que... Sí, dependía. Y a muchos aficionados también, y está bien. Al final, yo creo que Vladimir ha hecho un buen trabajo, y hay cosas muy tácticas que él ha implementado y que están muy bien, la verdad que sí, pero esos partidos no se los pueden complicar. Sí, no, no tienen que complicarse el panorama en un juego como estos. Yo quiero agregar algo que dijo Andrés hace nada, de los equipos ticos cuando van a luchar torneos como estos. Y recordemos que se hizo la liga con CACAF durante cinco ediciones, donde en tres fueron equipos ticos los campeones. Tal es el caso de Zapriza, la liga herediano, que la ganaron ellos siendo ya la potencia, como el favorito a ganarla. Porque siempre los ticos son como los favoritos en Centroamérica a ganar. Y de demostrar esa grandeza y volver a sumarse como los clubes que son en la región. Hoy los dos tienen que clasificarse, hoy los dos tienen que ir a luchar por clasificar, por conseguir su clasificación, por hacer un buen partido, porque es la jerarquía que tenemos que demostrar. Porque bien lo dijimos acá, equipos ticos tienen que ir a ganar a donde sea. Y están jugando en casa, tienen que respetar el país. Y no solo clasificar, salir de esos partidos victoriosos, con los tres puntos ya ahí al final, los 90 minutos que tengan esos tres puntos ya ganados. Y con todo respeto, no estamos hablando de cualquier equipo, estamos hablando de los cuatro grandes de este país. Los cuatro grandes de este país, entonces uno espera que cuando vayan a estas competiciones internacionales, hagan un buen papel, que deje un buen sabor de boca al aficionado y a todo el mundo. Entonces yo espero sí que hoy, tanto Zapriza como Cartaginés, ganen con autoridad. Sí, así es. Reaccionamos, crack. Hoy se definen los boletos en ese grupo. Es un grupo en el cual aún no está decidido nada para los equipos ticos, y en donde los guatemaltecos y los panameños tienen opción real para poder avanzar. Una opción real que se tiene que trasladar en goles, que se tiene que trasladar en esa jerarquía, para poder acceder a un boleto en la siguiente ronda. Esperemos que la soberbia de los ticos no se lleven un revés en la cara. Que goleen, que gusten, y que lleven satisfacción en los equipos ticos que están repuntando en esta Copa Centroamericana, en donde para ellos y para varios en Centroamérica siguen siendo los mandamás. Esperemos que todo fluya bien, y si pierden y se le dan esa bofetada a los equipos de Centroamérica, de Guatemala y de Panamá, esperemos den la cara y esperemos den la crítica respectiva, y no se escondan en decir que los equipos de Centroamérica no es que estén avanzando, sino que su país se estancada en una mediocridad ya conocida. Igual si pasan en México, la Liga MX los esperará con los brazos abiertos. Ansioso de ver el nivel que tanto presumen. Suerte para los guatemaltecos, suerte para los panameños y para los ticos. Que ganen mejor, por goles, y no por sueños, de jerarquía. Espero te hayas divertido tanto como yo reaccionando al video, crack. Déjame tu like y te invito a suscribirte a este club de la pelota cuadrada para más reacciones exclusivas que hago a la prensa centroamericana, que no verás en ningún otro lugar, solo aquí. Nos vemos en el siguiente video. No olvides lo mejor, divertirte y comentar.